Sí, en realidad el sábado terminamos con la feria, la idea era sábado primero, domingo dos y abrir el sábado ocho. Bueno, así que el sábado ya se terminó, por ahí todavía alguno si no pudo ir, hoy todavía las cosas están en el salón, así que si alguno quiere darse una vueltita, a partir de las 14 horas la casa está abierta hasta las 16 horas, hasta las 18, perdón, y bueno, la verdad que muy contentos porque recorrió mucha gente, pasó mucha gente estos días por la casa, recorriendo la feria, así que muy agradecidos y muy contentos, en realidad porque para nosotros es una satisfacción que la gente vaya a ver lo que se realiza en tía Margarita. Claro, y ya tienen establecido, ya han encontrabilizado lo que han recaudado este año? En realidad no tenemos todavía los últimos números, pero más o menos 3.500 pesos pienso que se recaudó en el total de todos estos días. ¿Fue una cifra superior a la exposición del año pasado? Sí, sí, prácticamente se duplicó la cifra. Teniendo en cuenta que son cosas que realmente no tienen grandes valores, hay cosas a partir de los 4 pesos y adelante, así que bueno, quiere decir que se vendió bastante, ¿no es cierto? Contando que no son cosas muy de precios elevados, no, estamos realmente contentos. Bien, ¿y qué es lo que más se ha vendido? ¿Hay algún taller que ha tenido más éxito en sus ventas que otro? Sí, en general se vendieron de todos los talleres, pero este año se vendió mucho, el taller de manualidades vendió mucho, muchas cosas, mimbre, trabajan con hojas de palmeras, hacen portamacetas, todas esas cosas salió muy bien este año. Y también lo que se desdulce, picles, esas cosas también no quedó nada, se ha vendido todo, así que en realidad todos los talleres vendieron bien. También tenemos hace dos años que se están restaurando cosas que nos llegan de un comercio, por ahí con alguna cachadura, algo despintado, las chicas los restauran y eso se ha vendido muy bien. El año pasado las chicas pudieron adquirir una máquina para carpintería y este año también se han vendido muchas cosas, así que pienso que también van a poder comprar alguna herramienta que les pueda hacer falta en el taller de carpintería. Seguro, bueno, la fecha elegida no fue a Zarosa, estamos muy cerca del Día de la Madre y era una buena oportunidad visitar la feria y exposición justamente para un regalito para la mamá. Sí, todos los años apuntamos a hacerlo unos días antes de la madre, por ahí no nos da resultado el fin de semana largo, por eso este año lo hicimos medio temprano, pensando que todavía queda una semana para el Día de la Madre, pero no nos quedaba otra opción, porque por ahí el fin de semana, el Día de la Madre ya no podemos hacerlo, el día domingo es como que la gente no va a la feria. Entonces ya venimos probando de varios años y esto es lo que más nos da resultado, ¿no es cierto? Esta fecha. Maestra recién mencionó, bueno, que hay una posibilidad de que con lo recaudado el taller de carpintería pueda comprar nuevas herramientas. ¿Parte del dinero también queda para las concurrentes a los talleres, para quienes realizan las distintas artesanías? Sí, lo recaudado se divide por talleres, ¿no es cierto? Lo que vendió cada taller y siempre queda un porcentaje para Cáritas por el espacio que ocupan. Y después, bueno, tenemos las chicas que también trabajan en forma particular, que ya hacen cosas en su casa y exponen en la feria y ese beneficio.